Ya saben que no tengo ni un pelo de tonto. Ahora tengo una chequera del Federal, con beneficios únicos. Como FedePuntos, que gano al mantener o aumentar mi saldo. Y puedo canjear cuando, donde y por lo que quiera, en los comercios afiliados a Maestro. Con FedeEfectivo, giro cheques sin importar mi saldo, porque están respaldados por mis tarjetas. Y me dieron una póliza de vida gratis. Tenga la chequera en Federal, y no se pele sus beneficios. Tú como que vienes del Federal. Fuego Federal, buenos días. Ya saben que no tengo ni un pelo de tonto. Ya saben que no tengo ni un pelo de tonto. Ya saben que no tengo ni un pelo de tonto. No estamos terminando.